Vamos a encontrarnos en esta quinta edición de La Peña con una jovencita de 15 años de edad que desde hace un tiempo viene también pisando fuerte sobre los escenarios de Balcarce y de la zona. Acompañada por el querido C. Ferreguera en Bombo, por Tito Ezequiel Méndez que volvió a quedarse con nosotros en guitarra, tenemos a una hermosa voz, a una talentosa joven, Lourdes Cardoso con ustedes en esta quinta edición de La Peña. Ayer te encontré en el camino viniendo de un sueño Justito Amístol Agüita de lluvia en los ojos El Cristo del monte te vio Cruzar la sombra de la luna Herida en el alma Con vientos y sol Con fuego de amor en tus labios Mi vieja guitarra Fue el único Dios Fue el único Dios Que abriendo en silencio La noche Con lluvia en el viento En tu chevron Arresto de luna Con lluvia en el sol Ayer Ayer te encontré en el perfume Que aroma el milagro El milagro Huellita en tu ser La noche La noche La noche Vistió tu belleza Yo buscaba Yo buscaba ser Bendito en el sol Yo buscaba ser Tu cantor Un dulce presagio Un dulce presagio De luna en mi voz No hay dudas Yo buscaba amor ¿Cómo quieres que yo Como quieres que yo No te quiera corazón Si anochecen lunas en tu piel Si el ángel de tu alma Procura este amor Y el cielo revienta en el sol Y yo sabría maritar Mi mejor canción Te quiero Te quiero Muchísimas gracias